Música Hola amigos de Sector Comic Game X Bienvenidos a un video mas con las novedades manga de la semana Semana numero 11 y aprovechando que paso ya la mole comic con Pues tenemos aqui un pequeño detalle Esta fue una postal que estuvieron regalando en el stand de Panini Manga México Para que tu pudieras pasar con Shiki Satoshi El dibujante de Ataque de los Titanes Before the Fall Bueno pues la verdad yo no pude pasar me quedé con las ganas Pero había mucha gente eso nos dice todo el grado de respuesta que tiene Panini Manga y sus fans Y pues con la mole no Esperemos en alguna otra ocasión poder obtener algo de los mangakas que posiblemente puedan traer en un futuro Bien vamos a empezar Llegó Oremu Nohateri numero 10 Esta el precio 89 pesitos Ya vamos avanzando con esta historia Voy a ponerme al corriente porque también no lo he leído completo Llegó Love Space Este bueno se lo vamos a pasar a la chancha rules para que lo lea y le haga reseña Recientemente terminó apenas de ser la reseña del numero 5 pero ya tiene mas chamba para reseñar También ya esta Watakoi numero 1 Este ejemplar que viene muy padre Tiene muy buen acabado y una postal también de regalo 109 pesitos ya la venta en puestos de revistas Este bueno fue un atrasado que pude obtener en la mole Comic Con Me había atrasado un numerito Y pues ya aquí esta el nuevo ejemplar El numero 8 de Saint Seiya Vamos a ver todas las demás novedades que salieron en imágenes Vamos a ver todas las demás novedades que salieron en imágenes ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues estas fueron las novedades de esta semana La verdad hubo muchas novedades en el stand de Panini durante esta mole Comic Con Pero bueno no pude traermelas no Entre ellas Vagabond, Blaine y también estuvo V-Stars Ah también estuvo Ultraman numero 1 Pero bueno ya me esperaría que lleguen a los puestos de revistas Porque la verdad si me quedé con ganas de ellos para pues también hacerles una reseña previa Pero bueno ya estaremos leyéndolos cuando salgan en puestos de revistas La verdad estuvo muy buena esta edición y también por lo mismo los gastos Por eso no pudimos traernos algo nuevo Pero bueno aquí están las novedades que ya pueden encontrar en puestos de revistas No olviden también seguirnos aquí en el canal de Youtube Suscribirse, comentar, compartir También estamos en el Facebook, en Twitter, Instagram y en nuestro Blogspot Nos vemos en el siguiente video Bye bye